Hyundai lleva preparando el terreno para la llegada del IONIQ 5, el vehículo eléctrico que está llamado a revolucionar este tipo de movilidad dentro del catálogo de la marca. Lo primero que hizo la marca fue presentar el IONIQ como marca exclusiva para los vehículos cero emisiones y después mostrar las imágenes teaser de este vehículo. Ahora nos deja un video digno de una película de espías donde presenta este hermoso automóvil. La presentación del IONIQ 5 será a mediados del mes de febrero, pero Hyundai nos ha mostrado nuevos detalles sobre este nuevo automóvil eléctrico que promete sentar las bases de la electrificación en la marca. El Hyundai IONIQ 5 será un SUV de 4.64 metros de largo, rival de los modelos Tesla Model Jet o del Volkswagen ID.4, entre otros vehículos. Uno de los principales reclamos de este automóvil será la estética neorretro, la cual llegará casi sin cambiar respecto al prototipo Hyundai 45 EV Concept, el cual a su vez se inspira en las líneas mostradas en el Hyundai Pony de los años 70. El Hyundai IONIQ 5 se comercializará con un tren motriz de 313 caballos de potencia o 230 kilowatts, gracias al cual podrá hacer de 0 a 100 en apenas 5.2 segundos. La batería de 58 kilowatts hora le proporcionará un alcance de unos 400 kilómetros según el ciclo WLTP, si bien más adelante se unirá un segundo pack de 73 kilowatts hora con el que debería rondar los 550 kilómetros de autonomía. ¿Y a ti qué te parece este nuevo Hyundai IONIQ 5? ¿Te comprarías uno? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste por favor compártelo, dale like y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.